Ha costado, pero el IBEX ha conseguido mantener los 8.800 puntos. El selectivo español ha cotizado por debajo de esta cota durante gran parte de la sesión, aunque ha ido reduciendo las pérdidas poco a poco hasta ceder solo un 0,07% para situarse en los 8.809 puntos. El resto de plazas europeas han cotizado con mayores pérdidas que las del selectivo español en medio del drama que se está viviendo en Reino Unido. Las últimas noticias que llegan desde las islas británicas es que el primer ministro Boris Johnson ha perdido la mayoría parlamentaria después de que uno de sus diputados se haya marchado con los demócratas liberales. Así las cosas, la libra ha perforado el nivel del dólar con 20 centavos, aunque al cierre de la sesión en Europa los ha vuelto a recuperar. De vuelta al IBEX 35, entre los valores más castigados se han situado IAG y también Sabadell, ya que son una de las compañías que están más expuestas a Reino Unido. Aún así, el más castigado de todos ha sido Bankia, que ha caído un 1,8%. En el lado contrario, en el de las ganancias, Indra ha sido la compañía más alcista, ha subido un 3% en el día en el que intenta desvincularse de su imputación en el caso de la Púnica. Hoy los inversores también han estado pendientes de diferentes datos macroeconómicos. El último en conocerse ha sido la actividad manufacturera en Estados Unidos que ha caído por primera vez desde enero de 2016, lo que ha llevado al pesimismo de los inversores y a unas caídas del 1% en Wall Street al cierre del mercado español. Gracias. Gracias. Gracias.